Cientos de niños en Mexicali han perdido el cuidado de sus padres por factores como violencia intrafamiliar, pobreza, trabajos forzados, adicciones, inmigración, entre otros. Los más vulnerables, niños entre 5 y 18 años de edad, Abraham Retana nos trae la historia de una organización dedicada en ayudar a niños vulnerables que les está cambiando el futuro. Jueves 4 de mayo, 10 de la noche, por Telemundo 3 Noticias.